¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¿Saben que una vez llegó un pastor? Bah, no es que llegó, en realidad la pareja se decidió por fin a invitar al pastor a su casa a comer. Entonces, ese día, como había pasado mucho tiempo, bueno, vamos a honrarlo, sacaron una vajilla que tenían ahí de los abuelos que habían traído y tenían unas cucharitas de postre que eran de plata, era lo único de valor que había en la casa. Resulta que invitaron al pastor a comer y cuando se va, la mujer le dice al marido, el pastor nos robó la cuchara. ¡Faltaba una! Nos robó la cuchara, nos robó la cuchara, nos robó la cuchara y se quedaron con esa historia que le robó la cuchara. El pastor le robó la cuchara. Bueno, tuvieron que hacer un proceso de sanidad interior. Al otro año lo invitaron de vuelta, como que ya se habían sanado las cosas. La mujer dijo, bueno, vamos a ver. Entonces, entra el pastor de vuelta a la casa, lo sientan, ahí están cortando salamín y no se aguanta. Está sana, pero lo tiene que preguntar. Pastor, usted me robó la cuchara el año pasado. El pastor le dice, no, querida, simplemente la escondí dentro de tu Biblia. Era en otra parte eso, ¿no? O sea, ¿entendieron? ¿Cacharon cómo era la cosa? Eso no sucedió acá, pasó en otro lado. Pero bueno, era un chiste como para romper el hielo y empezar en esta noche. Le damos gracias al Señor por estar acá. Qué lindo lo que Dios está haciendo, qué bueno que vos estés acá en este lugar. Y que estemos juntos poniéndole el cuerpo a lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Los propósitos de Dios necesitan corporalidad. Los propósitos de Dios necesitan que algo se corporalice. Y eso está hecho a través de la vida de la iglesia. Y la iglesia sos vos y somos nosotros, todos juntos, cuando decidimos obedecer en fe al Señor. Y caminar donde no hay caminos. Seguir confiando en el Señor y descubrir día tras día que esto no es porque vos sos bueno para hacer algo, que no es porque estás muy capacitado ni porque te preparaste, sino simplemente rendir el corazón como la primera vez y confiar en el Señor y ver cómo las aguas se abren y cómo los fuegos no te queman. Así que oramos para que en esta noche el Espíritu de Dios se pueda estar moviendo en este lugar. Y yo sentía de orar también, antes de comenzar y compartir la palabra, que si hay alguien que está enfermo o personas que están luchando con enfermedades en el alma, de alguna manera, y que nos tomemos de la mano y hagamos una oración por las familias, por los que tenés ahí al lado. Y si vos estás pasando un mal momento y necesitas ayuda y decís, pucha, no sé ni para dónde ir, estoy acá. Y a lo mejor le podés decir al de al lado, mira, tengo esto, el médico dijo aquello, yo estoy luchando con aquello otro, a lo mejor es problemas de salud mental o emocional, lo que sea, pero vamos a tomar un momentito para hacer una oración. Así que ahí donde estás, tomá la mano, hay mucha gente que está sufriendo, hay otros que están ahí en internet también luchando con diagnósticos, otros acompañando a personas en situación de mucho dolor y de mucho estrés. Así que quiero pedirle a toda la iglesia que hagamos una oración, olvídate de vos, poné la mirada en el otro, en el espíritu, y que llevemos las cargas uno de los otros, como dice el libro de Gálatas. Así que por un momento, todo eso tiene sentido si realmente cumplimos la misión del Señor. Y la misión del Señor es acompañarnos, pero también manifestarnos unos a los otros la vida que Él nos dio. Así que por un momento comenzá a orar y declarar palabras de bien sobre esa persona, si es tu familiar o si es alguien, o si tenés una situación en tu casa. O sea, Señor, oramos en este día, nos unimos en el poder de tu nombre, entendiendo que nos has dado tu nombre, Señor, y que los cielos se abren y que las realidades son transformadas cuando tu pueblo ora, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, que cuando pedimos en tu nombre, tú harás, Señor o Dios, y que si tu pueblo se humille y clama a quienes les diste tu nombre, tú abrirás los cielos. Padre, declaramos la realidad de tu nombre, manifestándose sobre cada persona, tu bondad, tu gracia, tu sanidad, tu fortaleza, Señor, tu libertad, oh Dios, tu provisión de sabiduría, Señor, tu ánimo en cada corazón. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, que sean sanados, por aquellos que están perdidos, Señor, que tu palabra traiga luz y revelación. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, encienda las vidas que se han apagado, oh Dios, que la luz de tu palabra ilumine nuevamente sus ojos, Señor, las decisiones que han estado postergadas por incredulidad, sean removidas en esta noche, que tu palabra intervenga en el espíritu de cada persona, Señor, y que tu vida, Señor, llegue. Oramos por los que no están aquí presentes, Señor, bendecimos su vida, los que están en las camas, los que están postrados. Orá por alguien que vos te acuerdes, bendecilo en el nombre de Jesús y declaramos vida, salud integral, Señor, en cada corazón, en cada lugar, Señor. Y bendecimos tu propósito, Señor, en esta tierra que nos has dado a administrar, en el sur de Córdoba, San Luis, provincia de Buenos Aires. Bendecimos esta región y desde este lugar, esta nación y esta tierra, en días de caos, en días de conflictos, en días de horizontes, de oscuridad. Bendecimos nuestra tierra, bendecimos la gente que trabaja, bendecimos aquellos que están aquí cada día, Señor, oh Dios, trabajando, pero aquellos que están cansados y que han levantado su voz para maldecir, declaramos, Señor, oh Dios, sobre esta tierra el bien y la misericordia, la gracia, Señor, sobre nuestra tierra, sobre nuestra querida ciudad. Bendecimos a quienes la dirigen, hablamos bien de lo que vendrá, Señor, y declaramos el fruto de tu gracia, iluminando esta tierra, despertando generaciones que la bendicen, que la transforman para gloria de tu nombre, con tus ideas, con tu sabiduría y con tu fortaleza. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor. A ver, todos los chicos que están ahí van a tomar nota, y a todos los adultos también para charlar esta semana en casa, en la mesa, o cuando te encuentres con tu grupo. ¿Cuántos se reúnen en algún grupo en la semana? ¿Cuántos van? O charlan por WhatsApp. Bueno, en vez de charlar de cuánto subió el precio en el top, la hierba, vamos a hablar de lo que hoy el Espíritu Santo te hable. No solamente de lo que yo digo, sino de lo que Él está despertando en tu corazón. Y yo en esta noche tengo una palabra que hace mucho que viene resonando en mi corazón y quiero compartir acerca de la sincera fidelidad. De la sincera fidelidad. Pero antes déjenme contarles una historia. En un verano, hace como 200 años atrás, en 1815, el 18 de julio, dos ejércitos se enfrentaron en una tierra de Bélgica. Hacía rato que se tenían bronca los franceses contra el resto de los europeos. A la cabeza del ejército francés estaba uno muy conocido en la historia que se llamaba Napoleón Bonaparte. Y del otro lado, comandando el ejército de la Alianza Europea, estaba el conde, Trácula no, el conde de Wellington. Arthur, no me acuerdo cuánto se llamaba este señor. Pero este hombre, bueno, estaban muy ensañadas. Esa guerra duró como cuatro días, esa lucha, esa batalla, y definió el futuro prácticamente de lo que hoy conocemos, como los sistemas políticos, democráticos, y muchas cosas se definieron en ese campo de batalla. Pero se encontraba un gran estratega como fue Napoleón, que había arrasado con todo hasta la época. Lugar donde llegaba Napoleón, él vivía, digamos, que la estrategia, la táctica de su ejército era divide y reinarás, o divide et impera, era una máxima de Julio César, del ejército romano, una estrategia que había triunfado en muchas ocasiones y que fue casi el lema de Napoleón. El tema es que, después de muchos años batallando, no contó con que su oponente lo había estudiado. Lo había estudiado bien porque en las guerras de España había luchado contra Napoleón, había perdido contra Napoleón, pero ahora era una nueva batalla. Y aquel día el conde de Wellington organizó el ejército con la intención de que, a pesar de que Napoleón penetrara los flancos de su ejército, rápidamente el ejército inglés y prusiano se reorganizara y dieran continuado combate a los franceses. Esto le había reportado a Napoleón innumerables victorias porque donde él entraba los lograba dividir y la gente estaba tan asustada, perdían toda su técnica y todos los planes que tenían cuando estaban divididos, no podían reagruparse, no tenían estrategia de reagrupación. Pero Wellington preparó su ejército para reagruparse. Es decir, el enemigo va a entrar acá, nos va a dividir, pero nosotros vamos a planear una rápida reagrupación para combatirlos. ¿Y qué creen? Napoleón perdió. Aquel día, ese 15 de julio de 1815, Napoleón termina a los pocos días, se rinde, se entrega, lo deportan a una isla y ahí muere seis años más tarde y hoy es historia. Sus grandes triunfos, sus grandes estrategias militares que son increíbles y que son una buena lectura para entretenerse, tuvieron fin cuando un hombre lo estudió y decidió mantener a su ejército unido a pesar de todo el esfuerzo por dividirlos. Así que yo quiero partir de ahí acerca de esta estrategia que también está en el mundo espiritual sobre todos nosotros. La estrategia más usada por el infierno es siempre dividirte, penetrar tu corazón, penetrar en los grupos de comunión, penetrar en las iglesias, asustar, llenar de urgencias todo, confundir e instalarse. Porque si estamos todos separados, como dijo Jesús en Mateo, una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Y a veces Satanás no necesita asustarte, disfrazarse de cuco, mostrarte una cabeza de dragón, simplemente necesita situarse en un lugar donde logre dividir, fraccionar, entrar a ese punto de unidad que tenemos en Cristo. Así que yo quiero compartir en este día este pasaje que está en Segunda de Corintios 11, capítulo 11, valga la redundancia, versículos 3 y 4, dice allí, pero me temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ah, me imagino esos dibujos de los chicos, van a estar espectaculares. Ese momento en Edén, yo tenía una Biblia ilustrada, nunca me olvidé de la ilustración de esa Biblia, de la ahí, Adán y Eva, de la cintura para arriba siempre. Y Eva atrás de un árbol. Pero bueno, estaba ahí, porque no se podían esas, ya entendieron. Bueno, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que ya os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otras versiones, en lugar de decir sincera fidelidad, dicen la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La Biblia de las Américas lo traduce así. Y me llama la atención, vengo pensando, vengo pensando en realidad, no porque esté viendo a otro, vengo pensando porque me vengo viendo a mí. ¿Cómo lo sencillo, lo simple, lo puro, pueden desgastarse y degenerarse tan rápidamente al punto de perder de vista lo esencial y lo vital y de nuestra unión en Cristo y terminar con una sensación de fracaso, de enojo, con la pérdida del gozo, con la pérdida de la vitalidad, del dinamismo, no de la alegría del que recién llegó, sino de la alegría del Espíritu Santo, esa que, a pesar de cuando pasa el tiempo, sigue permaneciendo, el gozo de la salvación que decía David. ¿Qué fácil se puede perder? ¿Cómo esta unión con Cristo tan potente, tan eterna, tan poderosa, puede terminar a veces causando enojo en algunas personas, depresión, decepción? ¿Cómo esto que está destinado a ser nuestra gloria puede convertirse en algo trágico para nosotros? Y Pablo detecta algo aquí. Si la han leído primera y segunda, saben que Pablo está luchando con mucha gente ahí que lo acusan de ser falso, de ser un petiso agrandado y de ser un pésimo orador. Todo eso tiene una serie de fundamentos, pero Pablo en lugar de... Y la iglesia que él fundó, sus amigos con quienes lloró, estuvo un año y medio ahí viviendo, haciendo carpa, pasando frío, padeciendo un montón de cosas. Toda esa iglesia se da vuelta, gran parte de esa iglesia y empieza a hablar mal de él. Se les ponen en contra. Pero eso no vino solo de los propios corintios, sino que vino de la gente que llegó a hablarles mal, de gente que quiso tomarles el corazón, que sembró dudas, que sembró otras cosas y llenaron de confusión y corrompieron la pureza de algo que había nacido en el espíritu de esta iglesia. Y Pablo no se va tanto contra esta gente. En realidad, más abajo, sarcásticamente le dice a estos que se creen los superapóstoles, que son los que los estaban confundiendo. Pero Pablo no se pierde en quién es y se llama Carlito, Yolanda, perdón los nombres, no sé, vamos a poner, bueno, no se va detrás de quién es el que hizo el mal, sino que detecta algo mucho más poderoso y ve que ahí detrás de esa gente está Satanás. Que detrás de eso que parece inocente, breves comentarios, o que injurias acerca de su persona, está el enemigo, no rompiendo el cartel de la iglesia, diciendo, ahora no somos más iglesia, no sé, apostólica, ahora somos proféticos del séptimo arcángel. No se trata de un cambio de denominación, que eran bautistas y ahora son pentecostales, o no tiene que ver con que cambian de paternidad, antes se conectaban con una red apostólica y ahora se conectan con otra. Pablo no pierde tiempo en eso, porque aquello sobre lo que él tiene celo es que la iglesia está conectada con Cristo y que lo que está sucediendo está rompiendo esa unión y los está corrompiendo por dentro, los está matando, los está arruinando y la única opción para Corinto son ellos. La única opción para sus familias es que este depósito esté sano y el enemigo está logrando entrar precisamente a ese punto, a ese lugar. está corrompiendo la sincera y pura, simple y sencilla fidelidad a Cristo. A veces nosotros nos pensamos que las estrategias satánicas son mucho más grandes y más elaboradas, pero Satanás quiere una sola cosa de tu vida, tu corazón. Pero ya lo voy a explicar un poquitito más, solo déjeme comentar algo acá acerca de esta palabra sincera fidelidad. En realidad, en el idioma original es una sola palabra y no tiene sentido que la diga cuál es porque ustedes se la van a olvidar dentro de tres segundos, así que no va al caso. Lo importante es que lo que significa esa palabra y esta palabra denota un corazón ocupado en un solo objeto. ¿Puedes decirlo? Un corazón ocupado en una sola cosa. Estar enfocado y comprometido en un solo amor y en una pura devoción. en realidad, puro y simple en amar al Señor. La palabra original tiene que ver con estar, ser simple en el sentido de no complicarse la cosa con muchas cosas. Es decir, mantenete mirando una sola cosa y dejá de enredarte con 500 cosas. Eso es lo que significa la palabra. Mantenete enfocado en una sola cosa. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere hacer y ya lo vamos a ver. Entonces, yo le llamo a esto el poder de una sola cosa porque la Biblia habla mucho de una sola cosa. Por ejemplo, para recordar, solo para anotar, David, en el Salmo 27, versículo 4, él está orando y dice, una sola cosa pido y esta buscaré que esté yo, Señor, en tu casa todos los días para contemplarte, para conocerte. No quiero sabiduría, no quiero plata, no quiero la cabeza de los enemigos, te quiero a ti, Señor. Y el Señor respondió a esa oración, ¿verdad? Nos encontramos también con María, la hermana de Marta, aquel día cuando Marta estaba haciendo las tortas, las tortas fritas, el asado, controlando las cocinas, tiene como 30 en la casa y recuerda la ocasión y Marta la acusa a la hermana y Jesús dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana ha elegido una sola cosa y esto nada ni nadie se lo podrá quitar. Es decir, María estaba enfocada en una sola cosa que era en ese momento estar presente con Jesús y Pablo en Filipenses 3 versículo 12 Pablo dice una cosa hago olvidándome de lo que está detrás pero sigo hacia adelante. Así que estos son los secretos que han mantenido a los santos a lo largo de los siglos ardiendo en el corazón. Fueron los tesoros desde los cuales estas personas pudieron atravesar el tiempo terminar con gozo a pesar del sufrimiento que cada uno de ellos tuvo que atravesar. Son personas que pudieron dar fruto que pudieron transformarse porque ese fue su secreto en lugar de hacer 500 cosas hicieron bien una sola y voy a insistir en esto porque nuestra tendencia religiosa es pensar que hacer es obligarse a uno a hacer cosas no sé serruchar el piso bueno qué es lo que toca hacer limpiar tengo que orar no tiene que ver con una actividad humana sino con una simple y pura atención a Cristo pero tan simple uno puede decir así de simple así de complejo y así de profundo es el efecto es el efecto de una vida que mantiene su mirada simple y pura en Jesucristo pero como les dije y como vimos acerca de de Napoleón y de su estrategia y del otro que lo resistió manteniéndose unido la estrategia de Satanás es siempre esta entrar a ese lugar de simpleza entrar a ese pacto que tenemos en unión con Cristo porque con Cristo no nos une este edificio bueno es triste que a veces uno comprueba que sí que hay gente que lo único que lo vincula a Cristo es venir aquí pero en realidad cuando conocemos bien nuestra vida de fe no está sustentada porque venimos a este lugar o sí esto ayuda un poco ayuda cuando andás medio depre y te llama a tu líder y te dice tenés que venir te ayuda hay como una cierta un cierto proceso de escolaridad de aprender un montón de cosas pero nuestro vínculo con Dios no depende de estar en este edificio por las dudas digo tampoco depende de quien te predique porque jamás un pastor un maestro un apóstol es tu mediador jamás puede serlo la Biblia es sumamente clara con eso el vínculo que tenemos con Cristo fue hecho por su obra en la cruz y es sustentado por el Espíritu Santo nuestro vínculo con el Señor es un vínculo espiritual no es un vínculo emocional pero es ahí donde quiere entrar el Espíritu Santo haciendo que intentando como les digo fisurar y corromper el pacto que vincula a la iglesia con Cristo ese era el celo de Pablo en el versículo 2 les dice hermanos yo los estoy celando porque yo a ustedes los presenté a Cristo como una virgen pura pero ahora en la metáfora del matrimonio ustedes se están abriendo a otros amantes están siendo infieles a Cristo han dejado de verlo a él y se han enamorado de otros dioses se han enamorado de otras cosas se han enamorado de los líderes se han enamorado de sus costumbres se han enamorado de sus proyectos y están dejando la simpleza y la pureza de amar a Cristo y reinsisto con esto Pablo no está peleando por el cartel de la iglesia ni para que le manden una ofrenda a él está simplemente alentando a que los creyentes se mantengan fieles y puros en su llamamiento celestial porque cuando eso se corrompe no hay templo no hay programa no hay iglesia que te pueda resucitar acá no existe el resucitador el de la corriente vamos a ponerlo no porque cuando Satanás entra ahí con su estrategia logra su cometido tomarte el corazón de donde fluye la vida por eso su meta es infiltrar el engaño con miras a corromper la pureza de los afectos del corazón y el enfoque de tus ojos en ver a Cristo el enemigo apunta al origen y a la sustancia de todo ¿cuál es el origen y la sustancia de todo? el amor puro único y simple a Jesucristo este es el centro medular desde el cual procede el avance de la luz y la manifestación de la vida antes de que existiera el tiempo y el espacio tú fuiste amado por Dios antes de que Dios diga sea la luz Dios te amaba y fue el amor de Dios lo que motivó la creación del tiempo y del espacio todo este escenario recuerdan ¿quién fue el último de la creación? ¿qué fue lo último creado? el hombre todo lo demás fue dispuesto para su gobierno Dios no necesitaba no es la necesidad de Dios lo que crea es el amor de Dios lo que te trajo a este lugar y por causa de ese amor nace el tiempo nace el espacio vienen los recursos viene la luz y desde la luz se producen los frutos de todas las cosas el amor es preeminente sobre todo tal vez puedas pensar que a lo mejor hoy me estoy poniendo romántico y pensar en términos de un amor de romanticismo pero el amor de Dios está lejos de ser solo romántico es un amor que está buscando entregar dar procurar el bien de tu vida estas son muy buenas noticias porque muchas veces nosotros creemos que lo que atrae el amor de Dios y este es un pensamiento muy mundano muy natural es creer que nosotros podemos hacer algo para atraer el favor de Dios para enamorar a Dios de nosotros para hacer que Él nos mire con agrado y Dios a lo largo de toda la Biblia lo dice innumerables veces yo te amo con amor eterno antes de que nacieras te amé no habías hecho ni nada bueno ni nada malo y yo ya te amaba es mi amor el que te trae a la existencia es mi amor el que provoca que sobre tu vida haya luz para que puedas fructificar pero precisamente en ese vínculo de amor es donde quiere entrar el enemigo tocar la fibra principal de tu corazón para apartarte desde ese lugar mire primera de Juan 4 16 dice y nosotros y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él hay una vigencia del amor hay una realidad del amor de Dios tan profunda que mantiene vivo tu alma tu ser por la eternidad lo único que mantendrá tu vida es mantenerte en el amor de Dios puede que no entiendas un millón de cosas de la vida pero hay algo que todo ser humano puede percibir a pesar de que sea alguien que tenga problemas mentales y es percibir el amor a mí me gusta mucho un maestro que se llama Henry Nguyen y él era un gran profesor catedrático de una universidad en Estados Unidos una mente brillante psicólogo un sacerdote un teólogo impresionante deslumbraba con sus clases tenía gente todos los días en sus clases era deslumbrante pero Dios lo confronta le dice sos un orgulloso un soberbio vos crees que vos por toda tu sabiduría la cuestión es que él se va a vivir a un lugar en Toronto que cuando vivimos ahí no pude ir otro día cuando andaremos de visita lo visitaré se llamaba un lugar que creó otro un sacerdote un lugar como sería para nosotros acá que íbamos en el seminario en Córdoba el Cotolengo Don Orione es el lugar donde está toda la gente que nadie no es que nadie quiere no los pueden cuidar porque el que tú no me voy a meter en ese tema pero que sabe que el que tiene una persona con serias dificultades motoras mentales no es que uno lo deja ahí tirado porque no lo quiere es que hay gente que no lo puede cuidar no lo puede asistir ¿verdad? estamos todos de acuerdo habrá gente que lo deja por esa otra razón pero como sea él dice que cuando él llegó a ese lugar él se dio cuenta que él no les podía hablar de los descubrimientos teológicos de sus grandes predicaciones que él tiene de las grandes enseñanzas acerca de la vida pero él podía y la gente podía percibir el amor con que se trataba y él tiene un montón de historias de las personas que él empezó a sacar en sus viajes para ir a ministrar a donde lo invitaban porque él era el capellán de ese lugar es como si Messi viniera a jugar a Sporting ellos lo sentían así pero al fin y al cabo él nunca le iba a poder dar toda esa sabiduría a esa gente pero lo único punto de contacto que tenían era el amor el afecto la ternura el poder conectarse con ellos más allá de las palabras y esta conexión es para todos los seres humanos sin lenguaje sin grandes cosas todos somos capaces de percibir si somos amados o no ¿verdad? es tan poderoso eso pero tan poderoso que vos entrás para pagar una cuenta no sé algún lugar y te miraron mal te sentiste rechazado y tenés ganas de salir de ahí ¿o no? una persona viene acá ninguno de nosotros la saluda se siente rechazado ¿y qué pasa? no quiere volver como ayer nos decían en el emprendimiento a lo mejor nuestra estrategia oh tenemos ahora publicidad de Instagram re lindo eso puede atraer a alguien pero te puedo asegurar que la única forma de que alguien vuelva acá no es por otra publicidad de Instagram es si se sintió amado a todos nos sentimos cómodos relajados y abiertos cuando alguien te quiere ¿o no? cuando vos te sentís querido ¿sí o no? vos estás acá ay como que te relajaste y te dan ganas de volver ¿o no? y qué maravilloso cuando eso lo experimentamos con Dios y que esto sea una buena noticia para todo el mundo Dios te ama y el amor de Dios es tan increíblemente grande que ha dado su hijo para que puedas vivir reconciliado con él todo ser humano tiene que ser notificado que no es que Dios lo va a perdonar Dios ya lo perdonó cargó todos sus pecados en la vida de Jesucristo y todos son objetos del amor divino tienen que ser alcanzados alguien les tiene que demostrar que eso es real no es romántico pero es real porque amar a la gente cuesta ¿no? ya todos nosotros los que somos acá sabemos que no es romántico al principio todo suena bien y es lindo pero después conoces unas cuantas espaldas y te quedan unas cuantas cicatrices por ahí si no preguntarle a Jesús que lo que más amó uno se lo traicionó y el otro habló peste de él así que esto pasa seguido pero no importa eso lo que quiero es que esa es la tocar en esta noche es que esa es la estrategia de Satanás entrar ahí corromper dividir y la otra también es mezclar es como cuando vos vas al súper no sé si les ha pasado agarraron el jugo de limón el que le echas a las milanesas a veces dice 10% es jugo de limón lo demás es acidulante o agarrá el jugo mocoretá no sé ya no viene más ese pero viste sabor naranja lo que menos tiene ahí y todos lo sabemos ¿qué es lo que menos tiene? ahí no hay algo puro ¿verdad? si vos querés comerte un jugo de naranja verdadero ¿qué tenés que hacer? andes a cortar naranja a lo sumo agarrá hay una marca nueva que tiene pulpa este de verdad mirá tiene pulpa y nos llama la atención ¿por qué? porque es más puro pero todos sabemos que los productos de la industria alimenticia lo que menos tienen es pureza ¿o no? y si vos lees la letra chiquita el café instantáneo no está hecho de café ¿cómo puede ser te venden café y no tiene café? es otra cosa son re mentirosos y siempre me da bronca porque si uno utilizara esa técnica de publicidad para otras cosas de la vida irías preso pero la industria alimenticia zafa y sigue bueno teorías conspirativas obtenerse pero lo que voy es que ahí es donde quiere entrar dividir mezclar romparte la pureza de ese amor puro y sincero por Dios diluir lo verdadero y lo otro es falsificar uno puede comprender el valor de algo por aquello que lo falsifica ¿verdad? yo creo que nadie a esta altura falsificaría moneda de un peso ni se nos ocurriría no tiene ningún valor ningún sentido ahora los billetes altos es probable que se falsifiquen ¿no? tampoco ya no ya no tiene bueno los de dólares vamos a hablar de euros ah eso tiene vos fijate la ropa a todo ¿por qué la gente compra si sabe que es trucho? vamos a hablar para otro lado eso pasa ya hermanos ¿por qué crece tanto la industria ¿sabes lo que mueve que la industria de los truchos mueve más que a veces no más pero mueve casi a la par que lo original mueve mucha plata lo trucho ¿y por qué lo consumimos? porque sabemos el valor de lo original porque nos causa afecto tener esa zapatilla o ese loguito pero todos sabemos que es trucho y sabemos que lo trucho después de dos lavadas no va no va más no va más decía el Tito cuando estaba en la ruleta ¿eh? y eso no va pero es que lo falso se parece tanto al original que resulta atractivo y eso es lo que hace Satanás presentarte un falso Cristo un falso espíritu y un falso evangelio y ya lo vamos a hablar dentro de un ratito pero en definitiva ¿cómo logra infiltrarse en el vínculo y corromper el pacto de unión con Cristo? número uno es perdiendo la simplicidad ¿sabés una de las cosas que hace Satanás? es complicarte la vida todos decimos amén pero todos hemos andado en esos trotes complicarte la fe hacértela difícil todos creemos que si es más difícil ah es porque debe ser más inteligente todos tenemos ese sesgo cognitivo ¿verdad? que si la cosa es media difícil es porque ahí hay más pureza porque ahí hay más inteligencia hay más desarrollo esta gente entonces empezamos a hablar con palabras difíciles y empezamos a predicar con palabras difíciles ya no sé qué significa tampoco sé qué quiere decir menos cómo se aplica pero suena bien ¿verdad? suena bien y entonces empezamos a trasladar de nuestra fe en Cristo a nuestra fe en lo que creo de Cristo ya no es tanto mi relación con Él es más mi relación con el credo con la doctrina con la teología con las cosas que se dicen de Él ¿estoy diciendo que eso esté mal? no jamás y lo siento si da la impresión de que estoy echándole tierra a la exactitud creo en eso creo que es sumamente valioso y necesario pero no a costa de nuestra fe pura y simple en Cristo porque eso no tiene precio nadie se alimenta de fotos de la carnicería de Gustavo todos necesitamos ir ahí tampoco nadie se alimenta de una charla de ravioles que vamos a comer esta noche no hay que sentarse y comerlo ¿verdad? pero a veces no sé qué nos pasa que creemos que hablar decir nos puede transportar a ese lugar de unión y de vida y una de las cosas que hace Satanás es complicarte la fe creyendo que si haces mucho lo estás haciendo para Dios entonces muchas personas terminaron metidas hasta acá en 13 millones de actividades sin saber ni por qué las hacen ni mucho menos para qué las hacen agotados de hacerla pero siguen en marcha porque no sé qué eso no sé eso qué sé yo entonces ¿qué es lo que pasa? que adentro el corazón está sangrando está detonado ha perdido la alegría de servir pero cree que servir sin vínculo puede reportar algo para Dios ¿y qué es lo que pasa? ¿qué descubrimos los líderes al pasar del tiempo? ¿esa gente dónde termina? lejos enojada frustrada porque Dios no cumplió su sueño porque Dios no hizo lo que yo quería porque arrancó mal porque te complicaste la fe yo me la he complicado muchas veces y ahora entiendo que no me la bueno tengo tendencia a complicármela pero entiendo que detrás de esas complicaciones hay algo que está sembrando cositas y muchas personas están entretenidas en las complicaciones con que se han enredado queriendo ser más exactos terminaron con una galleta como en el ril de la tanza ¿viste? en la tanza del ril queriendo hacer una gran cosa se armó una ensalada que al final no sé ni dónde estoy parado y tengo que detenerme en la vida para replantearme por qué estoy acá a dónde voy qué es lo que Dios me llamó por qué estoy acá por qué estoy así por qué estoy viviendo esto por qué estoy pensando y sintiendo esto es que algo entró ahí algo entró a lo simple y puro de tu vínculo con el Señor y algo te hackeó la cabeza y cuando algo una idea te entra en la cabeza el corazón se va detrás tarde o temprano el corazón sigue para ahí porque les encanta andar juntos corazón y cabeza van juntos a veces va primero uno otra vez va primero el otro pero como sea siempre andan juntos y lo otro que hace el enemigo es dividir la lealtad es decir desenfocarte la atención de un único y verdadero Jesucristo y ponerte dos o tres más ponerte alternativas ponerte otros amores dividirte el corazón ninguno de nosotros aceptaría la poligamia la verdad creo que en el sentido más común y normal uno puede multiplicar el amor de los hijos pero nunca puede multiplicar el amor hacia una pareja porque ese amor se divide y ahí se fractura por eso es que es tan difícil volver desde un engaño aunque Dios ha hecho milagros hermosos y lo celebramos cuando parejas que han vivido una infidelidad pero pudieron recuperar la vigencia y la pureza de un pacto pero es ahí donde entra el enemigo presentando otras alternativas otras posibilidades de amor y corrompe la pureza de lo que te sustenta por eso es que así el desenfoque muchas veces nosotros pensamos oh no estoy lejos de Dios Dios no me habla a mí viste que muchas veces no pensaste eso estoy lejos Dios se fue y entramos con todos esos pensamientos de lo geográfico con Dios estoy no estoy está no está no siento no siento entonces uno lo percibe como una distancia pero en realidad lo que está es completamente desenfocado y esa distancia es fruto de la distracción me distraje mirando espejitos de colores lucecitas viste un mago a mí me encanta seguir ahora hay algunos que te enseñan a hacer trucos y vos ves el truco al principio y dices ¿cómo lo hizo? no esto no puede ser y después te lo explica y dices no es que tiene el dedo así enganchado acá con una gomita va la arandela pasando de lado a lado cuando hace así es el enemigo antes nosotros los evangélicos explicábamos cualquier acto de magia es el diablo está endemoniado pacto satánico después vino el mago enmascarado era un truco grande como una casa bueno la cuestión es que los trucos esto entonces pero ¿qué te hace el mago? te hace creer te tiene ilusionado te mantiene con muchos focos de atención para que vos no veas donde él sí está actuando donde él sí está moviendo los hilos vos te vas con otro montón de cosas que él hace y no te das cuenta que en ese preciso momento cuando vos miraste a donde él quiso que veas él movió algo y aparece delante tuyo como una sorpresa y así es el enemigo muchas veces es porque estás distraído estás desenfocado de lo que tenés que estar enfocado y ahí es donde el enemigo instala algo por eso en esta noche yo lo que quiero recordar es esto hermano el único secreto para nuestra vida para que nuestro corazón esté ardiendo de verdad para que nuestros ojos se llenen de luz no es llenarnos más de actividades es volver a Jesús puro y simple porque no creas que la exactitud te va a dar algo si te falta este vínculo de amor perfecto en el corazón porque la exactitud puede ayudarte a definir cosas a pintar aristas y a profundizar ciertas realidades pero no pueden sustentar ni crear lo que el amor de Dios puede crear en tu corazón eso no te lo da una definición teológica eso no te lo da una palabra sino una vida que se siembra en nuestro corazón ¿cuántos dicen amén? entonces no es que no conocemos más porque Dios no se revela sino porque estamos dispersos desenfocados y por tanto ¿qué pasa? uno se termina desinteresando ¿por qué no quiero orar? ¿por qué no quiero estar? ¿por qué no quiero servir? ¿por qué no quiero ir a las naciones? ¿por qué lo que Dios me llamó ya no lo quieras? uno se va desinteresando porque se distrajo de lo único que nos mantiene vivos es este vínculo perfecto con Dios por eso te quiero decir algo para que lo anotes ahí en tus notas ponelo en grande subrayalo las hermanas que traen cartuchera con 50 mil colores agarrar una letra con cada color solo el amor puede edificar nutrir y sustentar lo que Dios quiere realizar lo voy a repetir solo el amor puede edificar nutrir sustentar lo que Dios quiere realizar primera de Corintios 8 1 dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos hermanos sabemos que todos tenemos conocimiento pero el conocimiento envanece más el amor edifica el conocimiento envanece pero el amor vamos a decirlo edifica solo el amor le puede dar sustento y continuidad a lo que Dios quiere edificar no lo va a ser tu esfuerzo no lo va a ser el conocimiento sin amor el conocimiento va a terminar siendo un arma de disputa una lanza con la que nos andamos tirando pero solo el amor puede edificar esta gente se estaban midiendo por cuánta idolatría conocían si sabían que tenían y se estaban matando y lo único que estaban haciendo era dividir la iglesia en nombre del conocimiento pero Pablo les recuerda que hay una sustancia eterna de la que viene todo y la que hace que lo que Dios quiere hacer sea real entre nosotros y es amarnos es amarlo a él y amarnos nosotros simplemente y puramente eso incluye nuestros defectos eso contempla nuestras debilidades pero es solo ahí donde algo divino puede crecer y como leímos al principio permanecer tu corazón permanecerá ardiendo y latiendo cuando nuestro vínculo con Jesús puro y simple sigue siendo real su propósito su reino no puede ser edificado mediante el mero conocimiento es decir un conocimiento separado de su sujeto de su objeto es decir Cristo con las actividades sino como fruto de un vínculo y relación por medio de él ni las doctrinas ni las actividades religiosas por más buenas y nobles que sean son el instrumento esencial de la manifestación y la iluminación de Cristo en nosotros esos son medios a través de los cuales en amor y fe se comunica la sustancia de la vida por eso la cruz y la obra del Espíritu Santo producen y sustentan la realidad de ese amor de Dios en nuestros corazones y yo me hacía esta pregunta ¿cuáles son las razones que me impulsan a conocer más a Dios? y me doy cuenta que muchas veces podemos tener razones perversas Simón el Mago estaba en un culto y vio que los apóstoles oraban la gente empezaba a pasar cosas y entonces Simón dice te doy plata Pedro orame porque yo quiero ese poder también y Pedro lo disierne lo saca lo expone le dice Simón hijo del diablo casi le dice tu dinero perezca contigo porque has pensado que podés comprar las cosas de Dios Simón no quería a Dios Simón el Mago lo que quería era poder para seguir teniendo gente a su alrededor dependientes de él pero que vemos por ejemplo en Pablo cuáles son las razones de su conocimiento Pablo dice en Filipenses que lo leíamos al principio yo solo lo quiero a él lo he perdido todo y lo tengo por basura quiero ganar a Cristo porque es Cristo no por lo que él me puede dar eso va a venir como algo secundario no estoy buscando sus bendiciones él es mi bendición nadie bueno puede ser que alguno se haya casado por el interés que la otra persona le reportaba no sé plata auto una casa un un nombre o poder hay mucha gente que lo hace por eso pero en realidad cuando algo es verdadero sabemos que lo único que puede sostener a una pareja es un amor puro y simple y desde ahí se puede crecer y atravesar todo pero sin eso va a ser muy difícil pasar el tiempo atravesar las olas del tiempo me gusta un poema que se los voy a leer de la edad media dice así no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme a tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera que aunque cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera hermoso atribuido a Santa Teresa bueno no Teresa de Ávila esa sensibilidad evangélica bueno no importa este que hermoso porque hay mucha gente que amó a Dios no por lo que le daba y no quería tener otra razón para amar a Dios que asegurarse un bien porque Él es nuestro bien si te tengo a ti como lo cantamos lo tengo todo mire si le preguntamos aquí la estoy viendo la hermana Irma que la mantiene con el Señor a la hermana Irma con todos estos años la mamá de Gaby de Roxana que trae a los nietos todos la hemos visto andar en la bulaye con los predicando repartiendo los folletos o no cuántos la han visto ahí sentada nuestra hermana Irma mira hola María bienvenida está al lado de María oh pobre María bueno ahí está Irma entonces ¿qué sustenta la vida de Irma? ¿es tu conocimiento Irma? no hablas con Irma ¿y qué te va a ministrar Irma? amar a Dios conocer a Cristo en sus palabras en su manera así ha tocado innumerables casas y personas acuerdo de la mamá de Miguel Ángel la abuela de Carlito Juana ¿qué es lo que tenía Juana? ¿qué es lo que tiene? ahora es una persona anciana ya no sé cuántos años tiene Miguel Ángel muchos años pero ¿qué la ha sostenido a lo largo del tiempo? muchos de nosotros ¿qué nos sostiene? ¿acaso son las el aire acondicionado? ¿es que hay una pantalla? ¿es que hay buena música acá? ¿eso? eso no te puede sostener eso en algún momento va a desaparecer pero ¿cuál es la naturaleza de tu fe? ¿qué te ha movido a creer en Cristo? ¿a mantenerte vigente con Él ardiendo tu corazón a pesar del tiempo anoche no me podía dormir y leí una biografía a veces me pasan cosas con la biografía me siento una cucaracha después me preparé un té a las 3 de la mañana y no me podía dormir así que me puse a leer Jonathan Goffrey no me sale un canadiense los reventaron a palo en China perdieron a 3 hijos su esposa padeciendo tuvo que volver a Toronto cuando estaba ahí a punto de internar Él la va a buscar llega una carta no que tiene que volver a China que tiene un lugar 60 y pico de años tenían fueron al peor lugar de China muertos de frío cansancio con gente hostil les reventaron la cabeza literal a palos a blazos en 1930 y a los 70 años y pico porque ya no no porque ellos querían ellos querían morir ahí volvieron a Canadá estuvieron unos años él ya ciego quedó ciego y en ese tiempo seguía predicando tres cultos por día estaban todo el día predicando todo el día todo el día todo el día con los chicos enfermos de mes a mes mudándose de un mes a otro mes de otro mes a otro mes para tocar ciudades pueblos para predicar del amor de Dios y dejaban a uno y proclaban que venga otro 70 años vivieron desde los 20 así y en su cumpleaños cuando está lejos la esposa la tiene en el hospital en Canadá tan lejos y dice quiero tener 20 años de vuelta porque quiero seguir predicando a Cristo ¿qué tiene una persona tan así? perdiendo tres, cuatro hijos enfermos mientras van caminando en el campo hoy en día nosotros no lo haríamos eso a los 60 todos están pensando en jubilarse pero ¿qué hace que una persona dé literalmente su vida soporte la aflicción de esa manera al punto de ser reventado a golpe y a sablazo tener que huir con los chicos pasar hambre en un momento donde bueno estar ahí en los momentos de dolor es solo el amor a Cristo un amor real que no se puede sostener con otra cosa lo único que ellos tenían una Biblia en la mano una Biblia vieja y orar levantarse más temprano pasar dos horas leyendo la palabra sin saber mucho qué predicar gente re sencilla re simple pero le cree a Dios ¿de dónde se sustenta esa fe? de un amor puro y simple dejaron de complicarse la vida y ya lo que te quiero decir que lo único que Dios puede hacer lo va a hacer a través de un amor real pero muchas veces nosotros nos recontra complicamos la existencia queriendo hacer cosas que Dios no nos llamó pero que nosotros creímos que si la hacíamos la íbamos a mejorar y nunca mejoraremos la obra de Dios sin amor la fe viene de ese contexto la luz viene desde ese lugar ¿por qué no tenemos más luz? ¿por qué no avanzamos en el conocimiento? porque a veces no amamos por eso San Agustín cuando tuvo la vuelta Agustín cuando tuvo que resumir todas las cosas dijo ama y haz lo que quieras porque cuando de verdad una persona ama y todos sabemos lo que dijo Jesús cuando tuvo que sintetizar todo ¿cuál fue el mensaje final? ama a Dios y ama a tu prójimo tranquilo va a ir bien si va por ahí porque eso traerá luz eso te mantendrá en comunión eso abrirá tus oídos al Espíritu Santo no digo que será fácil pero será real y te mantendrá vivo y yo creo que es el llamado del Espíritu Santo para todos nosotros como iglesia porque vamos a ir no sé si a todas las naciones pero vamos a ir hasta el final hasta el último suspiro amando a Cristo y amando a la gente y la única forma de llegar a ese lugar es prepararnos a ver que hay un Napoleón que quiere dividir tu corazón que quiere diluir tu fe que quiere falsificar lo verdadero por eso Pablo le dice estas tres cosas hay tres cosas que ustedes las están tolerando número uno otro Jesús el Jesús que ellos estaban recibiendo a través de los falsos maestros era un Jesús que se parecía más a Moisés un legalista alguien que les garantizaba que si hacían esto obtenían aquello no es el Jesús de la gracia no es el Jesús que leemos en los evangelios es un Jesús que continúa y evoluciona la ley pero no presenta la gracia y te puedo asegurar que muchas veces es más conveniente tener un Jesús legalista porque nos hace sentir que si nosotros hacemos entonces cosechamos y si bien ese es un principio espiritual jamás podremos obtener algo de Dios por causa de nuestros méritos porque para Dios estábamos muertos y ha sido la ofrenda de su hijo en gracia para levantarnos del sepulcro espiritual por eso es que otro Jesús puede ser atractivo pero va a ser definitivamente la sepultura de nuestra fe por eso es que Jesús le dice vuelvan a Jesucristo que les predicamos a los gálatas les pasó lo mismo quien los hechizó a ustedes les presentamos a Cristo crucificado y resucitado el escándalo de la tierra ha sido creer que Dios puede encarnarse y además que puede sufrir y en la cruz y levantarse de los muertos todos se mataron de risa de los creyentes cuando anunciaron esto las buenas nuevas expresadas en la encarnación y en la cruz pero hay otro Jesús que no sufre que no padece que te dice no tranquilo no hay cruz no te hagas problema todo va a estar bien hace esta oración decila siete veces hace esta declaración esta palabra en hebreo suena bien y si lo dices todo sucederá es magia es hechicería están desviando tu corazón de Jesús puro y simple le dice han recibido otro espíritu Pablo por lo menos detecta tres otros espíritus en sus cartas el espíritu del mundo ¿si? él dice ustedes no han recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud sino el espíritu de adopción este es el espíritu que Dios te ha dado Pablo también reconoce que hay un espíritu de temor lo dicen esto después lo pueden ver en los grupos están los pasajes un espíritu de temor y dice pero Dios no le ha dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio así que hermanos el espíritu del mundo también dice cuando les habla a los corintios más adelante en primera corintios 2 ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud Dios no te trajo a este lugar para convertirte en un nuevo esclavo y me asombra cuánta gente prefiere la esclavitud a la libertad porque es más fácil es más fácil que te subsidien la fe que todo el día te estén diciendo a que abras tus oídos a la voz del Espíritu Santo y puedas vivir creativa y poderosamente en esta tierra de la Bulaje donde has sido plantado y florecer por el poder de Dios en esta tierra y en los días donde todos dicen que no va a pasar nada pero esa es la realidad del espíritu que nos ha sido dado sin embargo los corintios estaban abriéndose a otro espíritu que no era la gracia y que no era el poder de Dios y finalmente otro evangelio dice Pablo lo mismo le dice a los gálatas en 1.6 estoy maravillado de que tan pronto os halláis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente un evangelio de ley un evangelio de recursos pero no el evangelio de Cristo así que yo quiero recordarte en esta noche que cuando se pierde el amor se pierde la visión ¿recuerdan a Sansón? ¿cómo perdió ¿cómo perdió su don su llamado su ministerio su visión? ¿por qué quedó ciego Sansón? se distrajo jugó tocó a las chicas le gustaba andar con las chicas las filisteas no que las vamos a conquistar para el reino de Dios dale seguí jugando y un día perdió la visión la gracia de Dios lo rescató Sansón está vivo para el Señor en Cristo Jesús hoy en día ¿amén? ¿están dudando algunos? ¿qué está diciendo este? Sansón dice el libro de Hebreos un hombre él termina muriendo en fe pero ¿por qué tuvo que morir así? porque en algún momento se distrajo las minifaldas le gustaron y jugar a ser el más fachero de Instagram le pareció una buena opción para evangelizar yo total te voy a ser un influencer señor y cayó como chorlito en las faldas de Dalila ay que lindo pelito ¿qué usas? plusbel sí, sí no, no yo me corto lo de Luca y hablando de pavada caricia va juguetito viene Sansón termina moliendo trigo para sus enemigos sin visión siendo el payaso de toda una nación porque se puso a jugar y se distrajo así que esto no es menor pero ¿por qué lo que voy a esto? que cuando se pierde la visión cuando tu amor se enfría cuando se dividen muchas cosas la misma palabra que está detrás de sincera fidelidad Jesús la usa en un momento y con esto terminamos Mateo 6.19 si el equipo puede subir dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas cuantas no serán las mismas tinieblas ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas la palabra que está detrás de tu ojo bueno es la misma palabra que está detrás de sincera fidelidad es decir si mantenés tu mirada está diciendo Jesús simple en una sola cosa te vas a llenar de lo que estás mirando la luz procede de aquello que estamos mirando y miramos aquello que amamos por eso Jesús termina diciendo no se puede amar a las riquezas y amarme a mí en algún momento esto falla porque te llenás de aquello que admirás la luz procede de aquello que observamos y cuando sacamos nuestros ojos de Cristo lo que viene son espejitos de colores pero no hay fuente de luz no hay permanencia no hay algo que te pueda sostener por eso Jesús dice mira te vas a llenar de la luz va a iluminar para que puedas conocer más a Cristo para que puedas conocer a Cristo en los demás para que puedas verte a vos mismo en Cristo porque a veces somos tan ignorantes de lo que portamos tan inseguros de lo que tenemos porque nos cuesta tanto identificar a Cristo en los demás ver los planes del Señor sobre la tierra porque hay gente que avanzó tanto en eso y otros tampoco cuando vos descubrís la vida de muchos de los apóstoles contemporáneos profetas de hoy en día gente que nos ministra la palabra y uno se asombra de su sabiduría de su elocuencia de todo lo que saben de donde lo sacó de las rodillas lo sacó se levantó más temprano no porque la cadena de oración decía que había que orar tal vez empezó por ahí no sé como muchos de nosotros pero en algún momento descubrió el amor y el afecto por Dios y peleó por eso y el conocimiento que muchos de las personas que invitamos aquí a estos púlpitos no procede de haber ido a un seminario aunque muchos fueron pero procede de cultivar en lo secreto el fruto de la vida el fruto de un amor puro y simple dejar de complicarse la existencia con cosas que Dios no te dio no te llamó y terminar enredado en cosas que lo único que hacen es frustrarte cargarte y que vivas amargado esperando a jubilarte para ser feliz sin darte cuenta que todo está en tus manos aquí y ahora que no es tu forma de ser no tenés que parecerte a Ezequiel para ser un adorador no tenés que parecerte a Miguel Ángel para servir al Señor no tenés que parecerte al pastor a la pastora fulano al que aparece por YouTube que Dios te ha dado algo y que sólo podrá germinar desde ese lugar y que hay algo que el enemigo quiere tomar y contaminar es precisamente eso infectar diluir confundir mezclar lo puro y simple el germen de la vida con que fuiste amado desde la eternidad y que te sustentará para siempre de ahí viene la luz de ahí viene la vida porque Dios a vos y a mí no nos necesita pero somos el fruto del amor de Dios y cuando uno tiene que ver cuánto Dios nos ama y esto que sean buenas noticias para nuestra ciudad para nuestros vecinos más allá de que no se congregue en este lugar más allá de que esa ficha la cobremos dentro de 50 años o la cobre otro tal vez pero todo ser humano es amado por Dios y la medida de ese amor está dado en donde todos lo sabemos porque esto es de manual pero a veces lo decimos tanto que pierde el sentido en la cruz que entregó Dios para manifestar su amor la vida de su hijo tú vales la vida del hijo para Dios porque la única forma que Dios tuvo de reconciliar a la humanidad consigo mismo y entre nosotros es con la muerte de Jesucristo todos tus pecados presentes pasados y futuros fueron cargados sobre el único sobre el único justo Jesucristo esto es evangelio puro pero que a veces lo terminamos distorsionando es el evangelio de la justicia de Dios aquello que Pablo decía no quiero mi justicia luché tantos años para ganarme una posición en el corazón de Dios esto lo único que trajo es muerte quiero la justicia de Dios la que Dios me da simplemente por confiar y recibir la gracia de Dios en Cristo estas son muy buenas noticias cuantos dicen amén este es el evangelio por el cual el enemigo te querrá seducir ese es el evangelio del cual el enemigo te quiere sacar para darte un evangelio de leyes de grandes principios con otro Cristo con otro espíritu un evangelio que termina siendo tu justicia edifica sobre ti mismo eso no puede permanecer dijo Jesús solo permanecerá lo que está anclado en la roca y que es el Señor Jesucristo amén así que después de toda esta vuelta que hacemos hay un versículo que me recordó Roar hace unas semanas atrás Salmo 86 11 dice así enséñame oh Señor tu camino andaré en tu verdad unifica mi corazón para que tema tu nombre unifica mi corazón lo estoy leyendo en la versión a Biblia de las Américas la elegí porque la Reina Valera dice afirma pero en realidad la palabra que está ahí detrás es no dejes que mi corazón se me divida no dejes que mi afecto se convierta en dos en tres en cinco que mi corazón se mantenga unificado y unido puro y simple en una sola cosa en ti Señor Jesús tú eres la razón de todo lo que hacemos de lo que somos del lugar al que vamos la única causa y el único final y yo quiero invitarte en esta noche que puedas hacer esta oración como hizo este salmista Señor unifica mi corazón que mi corazón vuelva a ser uno contigo Señor líbrame de falsos cristos de falsos evangelios de falsos espíritus que seducen tanto mi cabeza y mi corazón si ya peleaste contra Napoleón entendiste por donde va su estrategia si ya has peleado contra Satanás ya pudiste ver lo que él quiere hacer así que prepárate levántate en la autoridad que Cristo te ha dado porque esta esta lucha te pertenece esta victoria te pertenece no es tu habilidad es el secreto de tu fortaleza de nuestra vigencia no está en otra cosa más que en mantener puro y simple este lugar de visión en nuestra vida de consideración en nuestro corazón y creo en el espíritu que el espíritu de Dios sigue reclamando y susurrando a tu voz deja que el espíritu deja que Dios vuelva a unificar tu corazón deja de esperar otras cosas y vuelve a mirar a Jesucristo vuelve a mirarlo a él él es la sabiduría para recuperar tu casa para ordenar el caos mental que tenés las luchas esas que te tienen atravesado él es la sabiduría que necesitas para lo que viene será la fortaleza en tu tormenta no todas las tormentas vas a zafar Jonás la pasó al fondo Jesús la calmó Pablo Pablo la atravesó las tormentas se viven de diferentes maneras pero la fortaleza de tu vida será tener un corazón y la mía será tener un corazón unificado simplificado que te digan tonto que te digan elemental cristiano básico yo quiero mantener mi corazón mirando a Cristo porque CFA no te va a salvar este cartel va a desaparecer dentro de unos años capaz que tenga otro nombre este lugar pero Cristo permanecerá y tu corazón permanecerá con él para siempre este cuerpo desaparecerá pero nuestro amor permanecerá por los siglos de los siglos y será un testimonio los ángeles anhelan mirar este misterio como puede ser como puede ser se preguntan Lucifer te aborrece porque él por mucho menos perdió todo pero la gracia de Dios sobre nuestra vida es tan abundante que el Espíritu Santo nos reclama permanentemente mira a Jesús otra vez matrimonio deja de pelear deja de hinchar con complicarte la vida y vuelve a mirar a Jesús Cristo no tienes otra oportunidad para vivir la vida se te va pasando el trabajo te está consumiendo los sueños te van pasando ya te diste cuenta que hay cosas que te están frustrando te están quemando el tiempo pero vuelve a mirar a Jesucristo ¿qué te tiene sentado acá a estas horas escuchándome a mí hoy? ¿qué te tiene domingo tras domingo viniendo aquí? ¿acaso este lugar te puede dar una bendición? si estabas muy sucio a lo mejor por venir acá alguno creerá que te estás limpiando y te dará cierto estatus social para bien o muchos otros para peor porque si no si voy a esto tan re loco y esto me baja la categoría social pero acá no nos mantiene eso sino la vida de Jesucristo vuelve a mirarlo al Señor vuelve a mirar sus ojos encuéntrate con su mirada nuevamente como hizo Pedro aquel día llorando amargamente por haberlo traicionado pudo volver a ver a Cristo ver sus ojos de amor y vuelve a decir Señor yo no puedo ofrecerte garantías de mi amor yo no puedo ofrecerte ya a esta altura ya me caí como un montón de veces ya sé que me tengo lo más sabio que puedo hacer es callarme la boca y pedirte Señor guarda mi corazón para que te tema no por el cielo ni por el infierno solo por ti Señor solo por ti que nuestro corazón arda hasta el final amando 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 a Cristo si vas a las naciones será por él si vas a los campos será por él si vas a la esquina será por él siempre es por él y lo único que te da vigencia iglesia es mantener en el centro lo que tiene que estar en el centro repito este salmo enséñame oh Señor tu camino andaré en tu verdad unifica mi corazón para que tema tu nombre no dejes Señor que mi corazón se divida manténlo puro y enfocado sencillo y encendido en ti no dejes no dejes no dejes no dejes no dejes no dejes CC por Antarctica Films Argentina